Freddy Mercury, músico, compositor, vocalista y líder de Queen, banda británica que gozó de un éxito abrumador durante los 70 y los 80. Como intérprete, Freddy ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, además de desarrollar una aplaudida trayectoria en solitario. Hoy lo recordamos con estos datos curiosos. Farukh Bulsara nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzibar, Tanzania, en el seno de una familia hindú de origen iraní. A la edad de 8 años, fue enviado a cursar sus estudios en Bombay. A los 17 años, la revolución de Zanzibar lo obligó a huir del país y llegó a Inglaterra. Fue durante esta época donde sus amigos del colegio lo llamarían Freddy, ya que nunca pudieron pronunciar su nombre real, mientras que el apellido Mercury lo adoptó luego de componer My Fairy King, donde versa Mother Mercury, Look What They've Done To Me. En Inglaterra, Freddy estudió en el Ealing Art College de Londres, en donde obtuvo su título como diseñador gráfico. Sus conocimientos en el tema le permitieron diseñar el famoso logo de Queen. Para realizarlo, se basó en el signo zodiacal de los integrantes de la banda. Brian May es cáncer y lo representaba con un cangrejo. Wyatt Taylor y John Deacon son Leo y por eso colocó dos leones. Freddy era virgo, por lo que eligió representarse con dos ninjas. Junto a Queen, fue ganador de un disco de uranio, algo que solo un selecto número de artistas tiene entre sus vitrinas. Este disco se otorga por 50 millones de copias vendidas y en el caso de Queen, fue por el álbum Greatest Hits de 1981. Entre los artistas que cuentan con este reconocimiento están Michael Jackson y A.C. D.C. Para conmemorar los 70 años del nacimiento de Mercury, el 5 de septiembre de 2016, la Unión Astronómica Internacional llamó Freddy Mercury 17473 a un asteroide. Posiblemente sea el homenaje con más sentido al vocalista de Queen, si tomamos en cuenta la letra de su canción Don't Stop Me Now. En mayo de 1991, Freddy filmó These Are The Days Of Our Lives, su último video con Queen. Este tema entró directamente al número uno de la lista Billboard, donde permaneció durante cinco semanas. Dicen que nadie es profeta en su propia tierra y Freddy no fue la excepción. En 2006, la Organización Movilización y Propagación Islámica solicitó al ministro de Cultura del gobierno de Zanzíbar la suspensión de la celebración del sexagésimo aniversario del nacimiento del cantante, adociendo que este no era de Zanzíbar, a pesar de su nacimiento en la isla, y que su homosexualidad lo hacía indigno de tal honor. La celebración no se llevó a cabo y por este motivo no existe vestigio alguno, ni siquiera una simple placa que asocia a Mercury con Zanzíbar. Muchos seguidores de Queen dicen que una canción en particular fue la forma de Mercury para decir adiós. Con The Show Must Go On, el show debe continuar, escrita y grabada durante sus últimos meses de vida. En ella, Freddy narra una despedida inminente con un mensaje esperanzador. Freddy Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 cuando tenía 45 años. Su muerte había sido causada por una bronconeumonía complicada por el SIDA, enfermedad que padecía en secreto desde 1986 y que había decidido contar públicamente justo antes de su muerte. Con su partida, quedaba entonces un legado marcado por su música como icono del rock, líder de Queen y uno de los mejores vocalistas en la historia de la música. Hoy en día es un verdadero misterio el paradero de las cenizas de Freddy Mercury y todo es porque él así lo quiso. Hay quienes creen que las cenizas pudieron haber sido esparcidas a lo largo del lago alemán en Suiza, ya que Freddy vivió ahí sus últimos años e incluso hay un monumento conmemorativo en la ciudad de Montreux, pero nada ha sido confirmado.